Música 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 Pues aquí esta el dulcero Aquí estamos bailando ya Pues como dijo usted Solo O con pareja usted sigue bailando Yo sigo bailando, gracias a Dios Me ha dado vida para que siga bailando Señor Yo aquí Aquí hay que bailar Un saludo para todos los que me están viendo Allá está en vivo No, todavía no Pero mándale un saludo A aquella persona Un saludo para Beatriz Y aquí estamos Un saludo para que vení a bailar conmigo La agarró juego La agarró juego ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos!